Recibido favores y auxilio es de la iglesia, de nadie más de recibir auxilio. Yo no quiero saber nada de la iglesia, me alcanzó con el sobre que ellos dejaron. No, no quiero saber nada. Vi lo que pusieron adentro. No te entiendo, no te entiendo, si no vienes acá. No, no tengo ganas de discutir, abuela, no tengo ganas de discutir. No entiendo nada. Está bien, mejor.